Él llegó al altar en un prístino traje blanco. Lo que le colgaba estaba rojo. ¡Señora! ¡Señora! ¡La corbata! ¡Ah, la corbata! Bola de mentes. Se acercó ella, quien lo esperaba inmóvil. Él no la podía ver bien porque el velo cubría sus facciones, pero él ya la conocía perfectamente. Siempre tan natural, tan fresca. Él se acercó y cuando sus labios la tocaron, la multitud aplaudió. ¡Pero! ¡Pero! Vamos a ver la foto de los novios. Vamos a verla, por favor. ¡Eso! ¡Eso es la novia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es la novia? O sea, ahí está. No, no. ¿La novia es un tronco? ¿Es un árbol? Es un árbol. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Porris, no! Un joven medioambientalista selló su amor con un árbol en un acto simbólico para exigir el cuidado de la naturaleza. Y ahora sí que los declaró compañeros de vida y amor puro para siempre en nombre de los elementos de la naturaleza y de Dios, doña Cristina Lilei, una actriz colombiana que ofició la ceremonia en medio del Parque Nacional en el centro de Bogotá. ¡Ay, no! ¡Arriba, Bogotá! ¡Me amenacen! Oiga, arriba la novia, ¿no? No, imagínese si le pesa. Oiga, yo ya había oído hablar de amantes de la naturaleza, pero este sí se pasó de bebé, ¿verdad? Lo que hace la gente por besar un troncote. Oiga, qué cosa. Mire, la unidad de amor entre humanos y plantas del almohadazo asegura que la pareja tendrá a su primer hijo en unos meses, aunque no sé si será retoño, rama o ramera. Oiga, o si se lo va a fumar este cañón, ¿no?